A la hora de la tarde, el presidente de la República, Ollantumal, el canciller Rafael Roncagliolo, despiden al excelentísimo embajador John Kapper de Nueva Zelanda. Previamente se está tomando la foto del recuerdo. La autoridad, recordemos, es la quinta en entregar su carta credencial como nuevos embajadores acreditados en nuestro país. Previamente lo realizó el excelentísimo embajador Hadmat Hadmat Rashad de la República Árabe de Egipto. Posteriormente el embajador del estado de Catar, Yamal Nasser Sultán Alvader. Posteriormente el embajador de Colombia, Luis Eladio Pérez Bonilla. Luego el embajador de Ecuador, Rodrigo Río Frío. Y en estos momentos se despide el embajador de Nueva Zelanda, John Kapper. El embajador de Colombia Según información de la Cancillería, Perú y Nueva Zelanda comparten múltiples coincidencias en temas globales como preservación del medio ambiente, mantenimiento de la paz, la no proliferación de armas nucleares y la limitación de gastos militares, entre otros. Ha culminado entonces esta ceremonia oficial desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Adelante Omar. Bien, muchas gracias a Patrick.